Muy buenas a todos, bienvenidos a un partido en tremendo por parte de Capa Blanca. Seguimos un poquito con su biografía. Habíamos visto el torneo de San Petersburgo de 1914, seguimos cronológicamente y bueno, aunque había quedado en segunda posición, ya que el Asker había hecho una segunda parte de torneo perfecto, la primera correspondió, como vimos en todas sus partidas, a Capa Blanca, bueno, pues quedó prácticamente ahí, creo que a medio punto era. Seguimos en este año en el que, bueno, pues se jugaba o él jugaba unas simultáneas y una de las partidas la jugaba con pizas blancas contra Boris Nikolaevich Vazkirov y bueno, aunque son jugadores a priori más flojos, lógicamente hay que jugarla en la partida. Muy bonita, E4-E5 en el tablero, caballo F3, caballo C6, apertura italiana tras alfil C4, y Ucopiano alfil C5. C3, movimiento preparatorio para lanzar el peón de D4, quizás el de B4 atacando en ambos casos y ganando un tiempo sobre el alfil. También con C3 evita que este caballo de C6 pues ya tenga saltos hacia adelante y en algunas ocasiones y tras varios movimientos, pues el caballo se puede llevar a G6 vía E7, llegando a posiciones de control como la casilla de F4 junto con el otro caballo en H5. Incluso la dama puede venir en algún momento a F6, como hemos visto en algún momento ataques y tan más algún movimiento de peón central como D6, el alfil blanco, al igual que el alfil negro, pues tiene bastante ataque siempre sobre ese flanco. De momento a todo esto se juega a caballo F6 y por último también comentar, ya para completarlo un poquito más, que esta casilla también de C2 se ha liberado, ya que en algún momento si se juega alfil A5 tras varios movimientos, el alfil se puede esconder en B5 y posteriormente llevarse a este tipo de posiciones, ¿no? En caso de que se juegue un D3 y quedar de alguna manera, pues el alfil ahí se me ha encerrado. Bueno, de momento se juega a caballo F6, se ataca en E4, no hay tiempo para la captura, o al menos quizás directo, ya que se juega D4. Ataque del centro, se conoce esta variante o esta posición en la que, bueno, pues hay ataque sobre el alfil, primeros cambios de peones y aquí tras alfil B4 jaque, caballo C3, Vaskirov aprovecha para recuperar el peón perdido, ya que el caballo C3, bueno, pues está clavado debido al alfil. Tras estas jugadas, capa blanca enroca en corto y alfil por C3. Es verdad que caballo por C3 es posible, pero el tema es que aquí las piezas negras tienen que tener cuidado y el problema que tienen es que el rey, bueno, pues está en una columna abierta todavía en el centro y capturar este peón ya empezaría a complicarse las cosas. Es verdad que está ganando a la torre, ganando pieza a la torre, pero tras alfil A3 no solo se defiende, sino que además evita que ya el rey pueda enrocar en corto y bueno, a un movimiento como alfil por A1 sería definitivo, ¿no? Se puede contestar con torre 1 jaque y a caballo E7, bueno, pues alfil por E7 ganando la dama o incluso vale también torre por E7 con este jaque y bueno, pues ganando la partida. Incluso rey F8 puede existir torre por F7 jaque gracias al segundo alfil. Si rey G8 torre F8 es mate ya que la dama no puede capturar, hay doble jaque y el rey no tiene movimientos de escape y en caso de llevar el rey nuevamente a E8, dama E2 con jaque tras ir en una línea y tras estas capturas, por ejemplo, bueno, pues sería mate. Bueno, lo que se juega aquí es alfil por C3 y capa blanca decide no recapturar y aprovechar ganar un poquito más de espacio central jugando D5. Tiene pieza de menos pero ataca una segunda pieza, por lo tanto, si se retira el alfil como pasa en la partida, pues todavía tiene este caballo atacado, pero aquí antes de ganar esa pieza lo que hace es un nuevo movimiento en el que mejora la posición de sus piezas, lleva la torre al centro aprovechando siempre que el rey enemigo está en el centro. Entonces, rápidamente, si nos vamos a las bases de datos, hay en torno a 150 partidas de chess.com y si nos vamos al año más antiguo, no sé si lo veis, creo que sí, bueno, pues la primera partida que sale precisamente es la de José Raúl Capablanca con Boris Nikolayevich, etcétera, y aunque no pone la fecha, siendo del año 1914, bueno, pues es la misma partida. Con esto quiero comentar que, bueno, pues todavía a día de hoy, pues muchos jugadores maestros siguen estos pasos que empezó a dar Capablanca en su momento, ¿no? Torre E1, se decide retirar ya que el otro caballo está clavado y llevarlo a E7 y ahora sí, finalmente, recupera la pieza perdida y la diferencia es tremenda, ¿no? Tiene tres piezas desarrolladas o dos piezas menores y la torre. El alfil con bastante posibilidad de desarrollarlo rápidamente, la dama también y a cambio las piezas negras ni siquiera tienen el enroque hecho. Tras estas jugadas Basquiro juega D6, a un movimiento como B6 buscando el fianchetto quizás y clavar al peón o darle doble ataque por parte caballo y alfil sería un gravísimo error y para ver la fuerza del ataque en esta posición, D6 es la respuesta. Este caballo está clavado y traspión por dama D5, ganando la torre, teniendo una dama muy activa y a una jugada como torre B8, la amenaza real de esta dama es junto con el alfil, bueno, pues dar mate en F7, ¿no? En caso de jugar dama D5 y cubrirte del enroque pierdes la torre. Por lo tanto, D6 evita de momento males mayores. También en Basquiro permite el desarrollo del alfil de casillas blancas, alfil G5 y tras alfil por caballo por G5. Enroque en corto finalmente en la posición y aquí, bueno, pues las piezas blancas pueden jugar algo como dama H5 buscando el mate, pero simplemente quizás H6 evita los temas, se ataca al caballo, la torre está muy activa, este alfil quizás pues no tiene diagonal y en algún momento se tiene que cambiar de diagonal para que sea un poquito más efectivo, pero lo que hace capa blanca y aunque a la máquina no le gusta mucho es entregar material para, bueno, pues lanzar un ataque tremendo. Caballo por A7 se ataca la torre, rey por H7 es el mejor movimiento y tras dama H5 jaque, el rey se retira G8 y torre H4, bueno, pues casi con temas de mate. El tema es que en esta posición continúa la misma con F6, parecía que era un poquito más preciso jugar F5, se iguala la posición y el tema es que, bueno, pues entiende perfectamente, quedando bastante débiles las casillas blancas, capa blanca entiende que tiene que meter una nueva pieza al ataque y lo que hace es jugar alfil D3. Aquí si directamente se da un hacke en H8, bueno, pues parece que el rey escapa y no hay mucho más que hacer, ¿no? Y si insistes en buscar, bueno, pues unas tablas, parece que caballo G6 defiende y, bueno, pues las piezas blancas empiezan a estar bastante mejor. Bueno, pues capa blanca, aprovechando esa debilidad que hay en las casillas blancas, se juega alfil D3 y se contesta con torre E8, dando espacio al rey y también, bueno, pues llevando la torre a una columna más activa, aunque realmente la torre con este movimiento deja defender esta casilla de F7. Por ver nuevamente el ataque que es típico, ¿no? Este tipo de mates, en caso de que se juegue, por ejemplo, aquí A6, alfil H7 jaque, aprovechando que la dama cubre la casilla de F7, rey H8 obligado y tras retirar el alfil con jaque a la descubierta, rey G8 y mate con la dama en H7, ¿no? Siendo un patrón, bueno, pues muy reconocible. Bueno, se juega torre E8 y capa blanca, bueno, pues nuevamente los movimientos son espléndidos, ya que juega torre E1 metiendo una nueva pieza al ataque, la última que le quedaba, como vemos, la barrita empieza a bajar, pero al cabo de unos segundos, y mientras estoy comentando esto, por decir algo, perdonad, vamos a ver cómo la barra se iguala, por lo tanto parece que le cuesta entender que es un movimiento, bueno, pues muy bueno, ha metido una nueva pieza al ataque, y aunque parece que no tiene futuro o qué vas a hacer con esta torre, ¿no? En caso de que quieras meterla nuevamente al flanco de rey, te va a llevar varios tiempos, pero la idea, y en caso de que se juegue dama D7, por ejemplo, la partida continúa con F5, en caso de que se juegue dama D7, existe, bueno, pues un verdadero bombazo, que es torre por E7, se capture con la torre o con la dama, ya que además está amenazando, pues quizás mate de varias maneras, o también quizás con la dama en H8, si dama por E7, por ejemplo, pues existe dama H8, jaque, y tras rey F7, alfil G6 con la misma idea que antes, en este caso, se sacrifica el alfil, el rey no tiene otros movimientos, y tras al rey por dama H5, bueno, pues sería mate. El tema es que la partida continúa con F5, difícil de salvar esta posición, ya que parece que alfil F5 es la respuesta, bueno, pues buscando el cambio de material, y intentando abrir la posición para las piezas negras, o sacrificando a lo mejor, pues una pieza se opta por este movimiento F5, y capa blanca entiende perfectamente la posición, y hace una jugada, bueno, pues bellísima, que es torre E6. Con este movimiento tiene idea de meter la torre, pues todavía más en el flanco de rey, y la idea es que se puede jugar si alfil por E6, que es, bueno, se está ganando la calidad, el tema es que tras peón por, bueno, pues se vuelve a controlar esta casilla, por lo tanto, la dama se libera para dar mate de diferentes maneras, y en caso de jugar caballo G6, bueno, pues existe dama H7 jaque, no puedes ganar la caballo, ya que estás perdiendo la torre y con ello la partida, y el tema es que tras dama H7, que viene con jaque, única rey F8, y ahora sí dama por G6, debido a que esta captura no vale por dama F7 mate. Lo mejor para las piezas negras es jugar dama F6, y aquí incluso se puede cambiar material, las piezas blancas contarían con calidad de menos, pero con un peón de más, pero sobre todo con esta torre muy activa, pudiendo capturar peones, y bueno, pues aunque las piezas negras tienen este peón central, como vemos ya las blancas tienen cierta ventaja, ¿no? Y en caso de que se juegue torre 7, torre H8 quizás es la respuesta, pues ganando incluso la torre de A8. Por lo tanto, en esta posición las piezas negras estarían muy atadas de pies y manos. No se opta por este movimiento, Vazkirov juega al fil de 7, y las cosas no mejoran, ya que aquí capa blanca encuentra nuevamente la mejor jugada. Hay mate en 4, y si queréis podéis pausar el vídeo para echar un vistazo y ver la respuesta. Pues bien, el movimiento ganador es torre F6, brillante jugada, nuevamente centrando la atención en esas casillas blancas débiles, y el tema es que, bueno, pues no se puede hacer nada. De ahí que abandonase el jugador de piezas negras, a cualquier movimiento, pues hay mate, como decíamos, con la dama a F7, a cualquier movimiento en el que no se capture en esta posición, y en caso de que se capture, pues el mate viene en pocas jugadas más. Dama H8 viene con jaque, rey F7, torre H7 jaque, gracias a que este peón cubre perfectamente el escape del rey, única rey G6, y aquí el mate al gusto del consumidor, con la torre o con la dama en G7. Muy bueno nuevamente capa blanca, la verdad que de todas las partidas que vamos trayendo, pues tiene unas, no ya solo ese movimiento final torre F6, sino toda la combinación y toda la preparación que con ello conlleva, parece muy fácil, pero sobre todo cuando colocas las piezas en su casilla correspondiente y siempre tienes un plan al respecto, no, para ganar la partida. Bueno, por mi parte nada más, hablamos por otras partidas y ya aprovecho para desearos un feliz San Valentín. Un saludo, chao.